Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jerico. Vamos a leer con estas seis cartas. Vamos a ver la energía que tiene para el día de hoy para todos los amigos del canal. Vamos a ver qué energías nos proyectan estas seis cartas del tarot. Vamos a ver qué quieren decirnos. La templanza, la justicia, el emperador, el nueve de bastos, el sol y la reina de espadas. Vamos a ver. Son cartas muy elegidas, son cartas muy energéticas y nos están hablando de cómo, bueno, son cartas de una posición que muestra que aquí y ahora hay una ganancia rápida. También nos dice que podrías tener un lugar durante este mes o un momento, sobre todo en este mes de junio, de este presente año, una entrada de dinero. Sobre todo nos habla una entrada de dinero, sobre todo. Sobre todo esa entrada de dinero está previsto que se haga y va a hacer mucho bien porque eso te va a permitir sacarte de apuros de tus cuentas, de tus pagos. Va a llegar a largo plazo, pero no muy tarde. O sea, llega a largo plazo, pero no muy tarde. Y será anunciado también, o las energías que te darán a ti serán como un anunciado por algún medio, también convencional, con la reina de espadas que nos está hablando de comunicaciones. Por un medio, pues bueno, no convencional. Puede ser que se trate de, pues incluso de internet, email, correos, whatsapp. O sea, lo que es una carta certificada, no, pero sería por el mundo de internet, sí, también. O sea, que sea como sea, la noticia te llegará, sobre todo de forma digital, también nos dice. También es una noticia que te va a inundar de felicidad con el sol, también nos dice. Es una carta que también nos dice eso. La felicidad será, pues, muy grande para ti. Y tú, esta felicidad, la vas a compartir con tus allegados. Incluso querrás hacer como un festejo, como un evento, ¿vale? Para darle tanta importancia como te ha importado esto a ti en tantos meses, nos dice. Y como no, hay que celebrar las cosas buenas de la vida, ¿no? Los acontecimientos importantes hay que celebrarlos, porque para ti será importante también. Y va a ser un acto tan, tan, tan sagrado para ti y tan lleno de felicidad, también nos dice. Y de alegría, de esa explosión de alegría que será un recuerdo para siempre. Será una cosa muy marcada en una fecha muy exacta y en un momento muy exacto de tu vida que jamás, jamás podrás olvidar. También nos dice estas energías de cartas, ¿no? Que estamos viendo, pues, esta mañana, esta mañana de abril, una mañana de 18 de abril. Esta energía es la que nos mana, ¿no? También nos habla de este dinero, ¿no? Que es importante, porque no son millones. No se está hablando de un dinero y de millones o de... No, no son millones. Pero sí que es un dinero importante, porque con ese dinero nos habla de una tranquilidad pasajera. Pero es una tranquilidad. Es ayudarte a empezar de nuevo. Ese dinero es ayudarte a empezar de nuevo. A aprender, incluso, a ministrar de nuevo. Y sobre todo, no al derroche. También es un... Bueno, es como una oportunidad que se te da, ¿vale? Para volver a empezar de nuevo también. La carta de la justicia, la carta del emperador, están en una posición bastante buena respecto a lo económico, ¿vale? Pero a la vez nos indican que tenemos que también estar atentos a los nuevos acontecimientos que a ti te rodean o que te van a rodear, también te dicen. La carta como central es la carta de la justicia. Nos rodea... Ambas cartas, por supuesto. También nos avisa de tener cuidado, respeto, a no malgastar, sobre todo, ¿vale? Sobre todo, lo que es la mente y lo que son los momentos especiales. Nos avisa a tener cuidado, a no malgastar el dinero logrado, ¿vale? Logrado. Va a haber cierta estabilidad económica, así que hay que tener cuidado. Pero si tú, por ejemplo, pues no aprendes a distribuirlo, no aprendes a saberlo llevar o guardar, tan pronto como llegue, ese dinero también nos dice, se irá. Tan pronto como llegue, ese dinero se irá. Si tú no has aprendido la lección, si tú no has entendido el mensaje, porque eso viene para ti y es a modo para ti. Pero tienes que aprender el mensaje, tienes que aprender el lenguaje que va a tener todo este dinero para ti, cómo distribuirlo, cómo guardarlo, cómo hacer valor a las cosas que realmente tienen su valor, ¿vale? O sea, que lo mismo llegar, claro, de llegar de pronto, pero también tienes que saber de sabiduría, sobre todo, ¿eh? Por eso te dice que cuidado, porque si no, tal como llega, también se irá, ¿vale? También implica mejoras, sobre todo, en esos estudios que quieres hacer tú. O en este negocio que quieres empezar tú. Incluso podría indicar ganas de aprender algo nuevo, en lo que te digo, ¿no? Eso sí que está muy marcado, algo, saber algo que tú no sabes, pero tienes ganas de aprender, y eso es voluntad. Y eso es la voluntad que tienes también con la carta de la templanza. Sobre todo nos habla de eso, de tener voluntad, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más nos dicen. También nos habla de un deseo, que llevas mucho tiempo, aparte de este que estamos hablando económico, hay un deseo de algo o de alguien. Tú tienes muchas ganas de ver a alguien, o esa persona no se pone en comunicación contigo, y con esta energía de justicia, de emperador, de templanza, esta persona vuelve a ti. No nos dicen qué condiciones, pero sí que vuelve a ponerse en contacto contigo. ¿Vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir estas cartas. Vamos a hablar también del mago y de, bueno, del mago y la fuerza, ¿vale? Que también está muy aquí, ¿no? Sobre todo con el sol. Dicen que es un, como tú, con esta experiencia vas a tener como un grado, por decirlo así, de ir a algún sitio, algún templo, algún sitio para dar gracias, porque esto te sabrá como un gran favor que te hace el destino, el universo, lo que tú creas, a tu vida, también nos dicen. Es una ayuda que te salva incluso del abismo, porque hay personas que lo están pasando francamente mal, ¿vale? Sois personas en general con una energía valiosa, muy valiosa, lo que a veces no siempre os dais cuenta de vuestros valores. Y eso que a veces pensáis son, bueno, son pensamientos negativos que hacen bajar la frecuencia, el emprendizaje de todo lo que tú ya has aprendido y por eso a veces las energías cuestan tanto, sobre todo las monetarias cuestan tanto de llegar para ti, ¿vale? Si estás en este ciclo de vida. Vamos a ver qué más nos quieren decir estas cartas. Esta sería la energía que me han dado. Voy a sacar dos cartas más. A ver qué energías tienen para el día de hoy, para ti. Si estás viendo este vídeo, en este momento, en el momento que lo abras, es para ti. Es para tu energía. El colgado, fijaros. Y el seis de oros. Los sacrificios que tenemos que hacer en esta vida para llegar al seis de oros, que es dar y recibir, ¿vale? Y cuando se coge la energía de dar y recibir, porque estas personas, si te das cuenta, este señor está dando una moneda a estos niños que, bueno, van descalzos, con harapos, y bueno, no tienen casi nada. Pero lo que él tiene lo está repartiendo. Aunque la energía ha dicho, yo haré un sacrificio para poder ayudar a los demás. Y eso, y eso empieza por, cuando tú das, es cuando tú recibes. Por eso, esta energía tanto de dinero viene tanto para ti. Eso, tenlo muy presente. No, vuelvo a decir lo mismo. O sea, es una situación de suerte. Una cosa imprevista que viene, ¿vale? Se produce, mira, es que dice lo mismo. Se produce en el mes de junio. A lo mejor tú no esperas, o por pensamientos, o porque te han dicho que ese mes no va a ser, o no lo sabes seguro. Tú no esperas nada. Pero por eso mismo, porque no esperas nada, llega esa energía de sorpresa. Y sí, es algo que tú estás esperando desde hace mucho tiempo. Más bien se trata de un evento como de papeles, firmas, trámites, ¿vale? Algo así también sería. Y nos vuelvo a decir lo mismo. Se produce por la tarde. Hay también un hombre involucrado en todo esto, o una mujer también que te ha ayudado a lo que son los papeles, firmas y documentos. También me dicen. Está muy marcado, sobre todo, con el signo de Capricornio, pero también está muy centrado con las convenciones o las convenciones y las éticas morales que tienes tú también, ¿vale? O sea, una cosa también por la otra. Y también existe eso. Personas que van a llegar también a ti, en la situación que estés, para ayudarte. Y tú también vas a ayudar con consejos, también. O con necesidad. Pero tú también. Es dos energías que se juntan, ¿no? Que se vais a ayudar mutuamente. En enseñamiento, en conocimientos, en aportar lo que se pueda, en lo que sea, ¿no? Nos vuelve a hablar de lo mismo. Es una señal. Cuanto menos lo esperes, trata de asociar, sobre todo, los hechos, las señales que te vas a encontrar durante todo el camino de junio, ¿vale? Y gracias a esto también vas a sentir mucha seguridad. Sobre todo para dar esos pasos importantes que habías postergado. Esta carta también representa la protección divina, el consuelo que ya has recibido en un momento difícil algo importante para ti. O sea que esto es una llamada muy buena también. Nos habla también de, bueno, hay fracasos con amistades, hay emociones perdidas con amistades, con gente que tú a lo mejor has tenido amor, que se resuelven. Sobre todo, hay muchas veces que hay compromisos familiares, hay compromisos de amistades, y eso se ha ido perdiendo, por lo que sea, se ha ido perdiendo. Y es una energía también que dice que se resuelven los fracasos, se resuelven tanto de amistad como de amor, también nos dicen. Son dos energías, son unas cartitas que quería que vierais, con la energía del día de hoy, día 18 de abril del 2024. Esta energía es para todos vosotros que estáis aquí mirando este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.